hola gente como les va bienvenidos al canal del identificado como dice el vídeo del título les quiero mostrar tres camiones mod que he probado y bueno me parecen bastante buenos como para mostrarlos dos son camiones que salieron como dlc para comprarlos en el juego pero si ustedes no quieren comprarlo pueden bajar el mod que están por separados uno es este el western star 57 x y el segundo es el western star 47 x nf 14 30 les voy a mostrar estos dos camiones y aparte hoy he descargado este el camando 700 que sería el camión mod del tractor k 700 a ver como ven ahí en la tienda yo ya tengo uno pero bueno se los voy a mostrar de cero vamos a comprar vamos a personalizar lo yo siempre trato cuando personalizó trato de ponerle lo último de todo o lo anteúltimo la caja de cambio siempre trato de poner la gama alta en los camiones que lo tienen porque ofrece muchas marchas este altas a ver las ruedas cuáles son las las más copadas para estos camiones con cadena no a ver todo terreno bueno vamos a poner éstas el cabrestante de doble motor qué es esto dos ruedas de recambio tubo de aire bueno este camión no se destaca por ponerle grandes acoples al chasis sino que que bueno podemos poner un añadido para atrás transporte de troncos largos le podemos poner la grúa amarilla o si no anclaje alto y bajo este a ver vamos a seguir personalizando a ver cómo queda vamos acá al techo podemos poner algo más ahí está ahí me gusta a ver qué es esto ah es el parachoques con peso adelante no ahí nivelado tiene dos tipos de parachoques a mí me gusta éste a ver qué sigue qué es esto eso lo tiene bocinas ahí no queda feo bueno el tipo de caño de escape no es el que va por el costadito este está bueno se acerca más al a un modelo original lo bueno que tiene este camión mod que ya viene con la pintura vinílica que también viene con el camión que se puede comprar vamos a ponérsela porque está muy bueno y bueno adentro del camión también se puede tuñar todo lo que lo que podemos poner en cualquier camión ahí le puse cualquier pegatina para que vean qué pasó no quedó la bueno no le vamos a poner pegatina porque si no tapamos la pintura hay un dinosaurio bueno a ver hasta aquí estaría el camión este no que ahora lo que van a ver voy a les voy a mostrar también otro mod de un trailer en vídeos muchos más anteriores yo he usado un trailer que se podían cargar hasta 8 cargas pero ahora les voy a mostrar un trailer capaz de cargar 5 cargas que se ve bastante bueno y va bien con este camión van a ver bastantes otros trailers porque tengo varios mods de trailer activados pero bueno vamos por el que les quiero mostrar hay que pagarlos pero bueno son económicos valen mil dólares cada uno ven una versión es este que no se engancha con anclaje sino con este con no sé cómo decirle a ese tipo de agarre es ese mismo y ese mismo lo vemos acá ven con tipo de anclaje bajo creo que es así que compramos este además tiene para poder reparar el camión 250 de reparación de camión ven este trailer con este camión va espectacular este es un camión este west star es un camión bastante pesado pero que se maneja bastante bien este trailer tiene la la particularidad podemos abrir la puerta de atrás la cerramos y si no se abre por el costado vamos a ver la lo que podemos cargar es una dos tres cuatro cinco cinco cargas podemos hacer vamos a cerrar la puerta lateral y bueno a ver vamos a manejar un poco para que vean que este mod es estable acelera muy bien con así como lo hemos tuñado me cuesta un poco girar pero bueno ya es porque al manejarlo se siente que es un camión pesado va bastante bastante bien la verdad es un camión que me gusta mucho que ya lo habrán visto en alguno de los videos jugando y bueno y la verdad que con este trailer hace hace mejor aún su uso ya que este camión no no puede llevar muchos acoplados en su chasis bueno soy pésimo manejando pero bueno combinando estos dos mods podemos aprovechar bien el uso de este camión para poder llevar hasta cinco cargas así que ahora vamos a apagarlo vamos a dejarlo acá vamos de nuevo al taller ahora vamos por el otro el west star este bueno el west star es 47x a ver vamos a elegir el motor más poderoso caja de camión gama alta suspensión tiene básica ruedas a ver siempre les pongo las que dicen excelente en todo ustedes busquen las que más les guste si no ya vienen con cadenas acá y esta que pasó atrás en cadena las las traseras no a ver vamos una por todo terreno estas bueno cada restante doble motor que tenemos acá respiradero no estos son bajos este que es alto bueno este es un camión que ya le podemos poner un poquito más de cosas como la grúa pesada este la grúa para troncos este puede llevar muchas más cosas el puede llevar el módulo vibrador sísmico la rampa para trailer para llevar otros autos tiene varios añadidos a ver lo que no le di las grúas comunes no las grúas chicas no le podemos poner ninguna pero bueno le podemos poner la caja para llevar dos slots o si no lo podemos usar como camión grúa a ver la parte de estética podemos poner acá esa visera aire acondicionado a ver las bocinas doble acá esa ahora si me gusta bueno para choque este está este está muy bueno este tiene dos luces ah y este tiene tres arriba a ver ah pero desaparece el de abajo bueno vamos a probarlo bueno este ya no tiene pegatinas vamos a dejarlo color original bueno y este también se le podemos poner todos sus añadidos en decoraciones pero bueno a ver no perdamos mucho tiempo con esto vamos a salir del del taller a ver vamos a poner de mediodía que se nos ve bien bueno la tracción de este camión si no está activa funcionan los tres ejes los dos delanteros y los dos traseros perdón y el delantero si activamos tracción total vemos que que le da tracción a las dos ruedas que están levantadas ahí que si a ver tenemos que cambiar el modo suspensión para que toquen el suelo y ahí le damos tracción eso es más para terreno donde esté con barro que sea difícil avanzar este camión creo que es ideal para ese tipo de terreno como ven es un camión que se maneja bastante bien también y a ver si le podemos poner el otro tipo de trailer ahí está este entonces ahí podemos llevar cinco cargas en el trailer y dos en el camión ya ahí es un agregado de siete cargas que no es poca cosa podemos llevar una viga de metal en el camión y en el remolque que se yo otras cosas más tubería gorda ocupa cuatro combustible tablones de madera basura ¿qué es esto? contenedor de carga a ver ¿qué era eso de basura que decía? ah es el es un contenedor de basura está bien si abrimos la puerta ahí está la bala de paja bueno a ver vamos a manejar un poco este camión tiene una primera vista bastante bastante buena también no me gustan mucho estos tipos de trailer porque ah lo que hicimos es trabamos el este que dice lock un look double no no lo entendía por el inglés pero bueno está trabado y ahora lo destrabamos ahí está como les decía no me gustan este tipo de trailer porque cuando hacemos cuando queremos ir marcha atrás se me complica bastante pero este trailer parece muy manejable yo creo que se puede usar bien con este camión también está yendo bastante bien hay que acordarse siempre que cuando vamos con trailer de estos tenemos que girar bien abiertos este y bueno la verdad que yo lo veo bien este este camión eh a ver para estas partes como les decía cambiamos la suspensión y le damos tracción total a ver si se la vanca este camino con trailer o no y bueno aunque va lento va avanza no estamos acoplando ningún cabrestante a ver ya que tenemos la oportunidad donde están los árboles estos que bueno ahí ya vemos que no avanza cambiamos a a marcha baja y ahí encamina bueno como ven este también es un buen camión atravesamos esta 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 parte con un poco de dificultades pero lo bueno es que lo atravesamos lento pero se atraviesa que un poco el juego es así y aparte ya repleto de cargas con el trailer con sus 5 slot de carga completo y el camión también así que bueno como ven que este camión ya anda bastante vamos a dejarlo acá vamos de nuevo para el taller y bueno vamos a mostrar este el mod del del tractor este que ustedes lo van a desbloquear en el capítulo 8 a ver si lo tengo por acá el original para les quiero hacer una comparación bueno no lo debo tener en el en el mapa pero lo vemos en la tienda un momento quiero que vean las comparaciones acá está este es el original el kilobet K700 como ven tiene un tanque de 340 nada más sus ruedas son todas simples este y en el añadido del chasis solamente tiene este guardabarros básico que es para acoplar los remolques de la cosechadora la sembradora tiene este que es un añadido de reparación y la pala para recoger las balas de paja como ven acá bueno acá tenemos el mod que bueno le podemos poner este motor que bueno el motor más mejor no pero ahí ya como ven en las estadísticas ya le pusieron 420 el tanque de gasolina o sea tenemos 70 litros más la caja de cambio bueno vamos a poner especial avanzada la suspensión básica y acá la mejor rueda que podemos elegir que nos da excelente en todos es esta doble después las demás son todas simples pero bueno el cabrestante acá heavy truck extra power el bloqueo diferencial activable y acá en el añadido de chasis ya le podemos poner un pedacito de chasis para poder poner el anclaje alto o bajo y poder llevar algún remolque si no tenemos el el enganchado de tractor K700 para poder llevar los mismos trailers de de como es de sembradora cosechadora y esos el añadido de furgoneta o el añadido de la pala también después lo demás por ahí a ver le podemos poner luces en en el arriba del capó y en el techo le podemos poner más colores y bueno lo lo mismo es siempre en decoraciones pero bueno este tractor mod se se nota que se maneja un poquito mejor tiene mejor agarre de estas ruedas es un poquito más rápido también este y es un mod bastante estable por lo que recomiendo usarlo también ya que tiene un tanque con mayor capacidad de nafta este vamos a ir este camión mod lo voy a ir usando en las en las misiones que quedan del capítulo 8 así que bueno gente espero que les haya gustado el video hasta aquí será un saludo y hasta la próxima chao